Hola chicas, primero que nada antes de comenzar este nuevo video quiero dar las gracias por todo lo que hemos pasado en este año. Estuvo lleno de remodelaciones en familia, ustedes ya vieron, remodelaciones económicas, pero siempre tratando de lograr objetivos para que nuestra casa se vea bonita y sea muy habitable para nosotros, para nuestro hijo. Siempre, ya saben, videos de vlogs, paseando, conviviendo con nuestro bebé, no somos la familia perfecta, pero todos los días tratamos de serlo. Igual, haciendo limpieza en equipo, ustedes saben que yo hago una limpieza, he hecho y me ayudan otra, pero siempre alivianándonos la carga juntos. Entonces, por eso y muchas cosas más, doy gracias por este año y a ustedes también por estarnos apoyando en todos estos videos. Nunca se rindan, recuerden que el cielo es el... Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Graciela Tobías, por si aún no me conocen. Bienvenidos y bienvenidas. Chuyito que está ahí arriba, desde allá me escucha. Y desde allá, hola chicas, el día de hoy Chuyito está en el cuarto, bye. Chicas, pues el día de hoy estoy aquí haciendo ya la comida. A ver, espérenme. ¡Eh! ¡Uy! ¿Por qué tan temprano? ¿Cómo se dice? Te llegó Chuy. A ver, espérenme, ahí te lo he grabado. ¡Puede, mi chico! ¡Oh! 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 ¡Suprita de fideo! ¡Qué rico! ¿Y quesadillas para Vichy? ¡Ay! ¡No! ¡No! Estoy dorando una carnita que es pulpa molida, solamente le eché sal y pimienta, pero pues ahí me gusta que quede bien dorada. Hice también una sopa de fideo, y pues por aquí tengo la masa ya reposando, ya la preparé. Esta, este, ya está aquí reposándose porque voy a hacer unas tipo empanadas de picadillo. y utilicé esta masa que ya está preparada, solamente le puse sal y le puse pimienta y aquí tengo también la prensa que voy a utilizar para hacer las empanadas. Y pues bueno, esto también le voy a poner puré de tomate para que no quede tan jugoso, pero sepa rico. Y también aquí tengo una sopita de fideo enfriándose en el chullito para que coma primero que nosotros porque no ha comido nada. Le voy a estar poniendo el puré de tomate porque por lo regular yo lo preparo con tomate natural y cebolla y así todo lo muelo y lo pongo en la licuadora. Pero ahorita como es para empanadas no quiero que quede tan jugoso, entonces pues con el puro puré de tomate tiene para que nada más le dé un saborcito que no esté así como que todo seco. Entonces pues nada más, si ustedes quieren hacer este tipo de empanadas, solamente con puré de tomate tiene. Le voy a poner un poquito más de agua porque la dejé reposando mucho y entonces secó un poquito, pero pues ya con un poquito de agua que le ponga ya tiene para otra vez poderse amasar y comenzar a hacer las empanadas. Voy a hacer una bolita así de masa y la voy a poner en la prensa con una bolsita de hule para que no se vaya a pegar en la prensa. Y ya nada más las relleno de lo que vaya a ser, puede ser de queso o de picadillo o de queso con picadillo. Depende de lo que ustedes quieran o hagan de guiso y ya nada más así las vamos aplastando para que selle y queden como una empanada. Después las ponemos al día en el aceite para que se doren muy pero muy bien. Chicas miren, estas son las que me han salido, han salido 2, 4, 6, 8, 10. De verdad no usé cantidades pero salieron 10 en la masa que hice y todavía quedó aquí pero esta la voy a estar guardando para mañana. Me voy a hacer unas quesadillas, aquí tengo quesito. Nada más que como ya no me quedó picadillo pues ya no las hice pero las voy a estar haciendo el día de mañana si Dios quiere chicas. Entonces fueron chuy chuyito a la tienda por aguacate, por las cocas y por ¿qué más? ¿qué más? Una salsa ya preparada chicas porque no tengo. Se me acabó el día de ayer porque hice huevito con salsa y se me acabó. Entonces pues bueno, así estamos en estos momentos. Y pues ahorita les grabo ya cuando vayamos a comer para que vean nuestro platillo ya preparado. Listo, ya quedaron preparadas. Le puse aguacatito arriba, crema y un poquito de salsa. Esta es la salsa que trajo chuy de la tienda y pues bueno, provechitos se están comiendo, cenando, desayunando. Bueno chicas, ya terminé de recoger la cocina, ya la limpie porque ahorita se me saltó un chorro de aceite por aquí. Entonces ya la limpie, quedó aquí limpio también, los trazos pues se están secando. El trapito ya lo lavé también con jabón de este del bol. Y pues bueno, ahorita lo que voy a hacer es darle una trapeada al piso porque miren como quiera donde saltó aceite. Pues ahí se chispeó todo. La mesita esa también ya está limpia. Aquí tengo el tripié. Y miren, esa es la velita, la velita que me saqué en los premios. Es la de calabaza. Y sí huele, ¿eh? Entonces de repente la prendo, ya van como tres veces que la prendo. Y pues de este lado ya también ya recogí la mesa. No me falta limpiarla de este lado porque tenía unas cosas y ahorita las quité. Y pues esta ya la voy a limpiar bien. ¿Y qué más? Y pues aquí tengo la cubeta porque ya voy a trapear la basura. Y ahorita voy a limpiar los botes, chicas, porque miren, están todos sucios. De donde uno va echando la comida y se van ensuciando bastante. Miren, ya allá afuera tengo el bote. Ahorita los voy a limpiar. Esta es la tapa. Y pues Chuyito ahorita, Chuy lo está bañando. Vamos a ponerle un poquito de detergente de estos de ropa a la cubeta con la que voy a trapear. Para quitarle un poco de manteca al piso. Porque ahorita con el guiso se me mantecó bastante. Entonces, pues bueno. Primero vamos a darle la primera trapeada con este detergente. Y sirve que se lava también el trapeador. Complea el trapeado. Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Agua tibiecita. No, agua caliente no. Muy fría, muy fría. No le gusta bañarse con agua caliente, entonces no quiere que le digamos caliente, quiere que digamos que está muy fría. Y pues bueno chicas, déjenme trapear para ponernos a lavar los botes de basura. Ahora sí. Ahora sí. Hola chicas. Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy es otro día. El día de ayer ya no les pude grabar. La verdad es que el día de ayer iba a lavar los botes de basura, pero ya no los lavé chicas. Ya no los lavé. Ya no los lavé porque pues ya andaba cansada y la verdad es que me subí, vi a Chuy acostadito y a Chuyito y dije, ¡ay qué rico! Y me acosté con ellos y ya no supe de mí chicas. Hasta más tardecito que Chuyito quería unas galletas y fuimos a Loxo. Y ya, eso fue todo. Entonces, este, pues el día de ayer les voy a seguir grabando este vlog. Lo que voy a hacer ahorita, son ahorita como las 11 de la mañana más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita primero que nada es lavar los botes de basura. Ahora sí, después voy a lavar las cobijas chicas porque otra vez me ando queriendo enfermar. Pero pues yo le digo a Chuy que más que nada es como una rinitis alérgica, no sé. O sea, entonces, no queremos virus ya. Ya se acerca el fin de año chicas y ya no quiero estar enferma. Ya no quiero que Chuy se enferme, no quiero que Chuyito se enferme. Entonces, vamos a hacer todo lo posible porque no suceda. Ya lo hacemos. No, ¿verdad? El día de hoy salió el solecito y abrí las ventanas chicas. Dije, bye, 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 Beatles, bye. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es este, lavar las cobijas con los que nos cobijamos. Y a lo mejor también una cobija grande, la que tenemos aquí. Porque a veces no la quitamos para dormir chicas, debo confesarlo. Casi siempre la quitamos, pero a veces no. A veces se queda ahí y más cuando hace mucho frío porque sentimos que está calientito abajo y arriba. Acompáñenme en todo lo que resta del día para, pues vamos a ver qué vamos a hacer. Por lo pronto, esas dos cosas son las que vamos a hacer ahorita. Bueno, chicas, voy a echar esta carga de ropa, pero pues ya saben que no las puedo llevar allá al patio porque es un show. Es un show, tengo dos perrijas. Entonces, al momento de yo salir, están este, como no tengo puerta por aquí adentro, tengo que salir por aquí. Entonces, hacen todo su despapalle y no puedo estar con la cámara y con ellas y así. Entonces, no los voy a llevar. Ya me urge por eso que Chuy me haga la lavandería. Queremos hacer la lavandería desde aquí hasta allá y la puerta ponerla por aquí. Y eso es uno de los planes que tenemos en este año que viene. Pero, pues todavía no se ha podido porque, pues, no hay presupuesto. Este, entonces, pero esperemos que pronto todo lo que estamos haciendo de frutos. Y, pues bueno, entonces, este, ahorita no las voy a poder llevar, pero, pues, quería grabarlas nada más. Es que voy a echar esta lavadora. Son toallas y unas, con las cobijas con las que nos cobijamos. Y también voy a echar las, las, este, fundas de las almohadas. Porque son las que más combinan con la cobija que tenemos ahorita, que no la voy a quitar. También la voy a lavar ahorita. Y, y ya. Bueno, entonces ahorita las veo. Chicas, ya tengo aquí preparada esta vasijita, que es donde puse aquí jabón en polvo de ese, del, del bol. Bien. Y, eh, los guantes que voy a utilizar. Y esta esponjita que también voy a utilizar, que la uso para lavar los baños. Entonces, pues también se va a hacer que ya la voy a utilizar para los botes. Y luego ya, pues ya no, ya la voy a tirar. Pero, pues bueno. Y ya no, ya la voy a tirar. Y ya la voy a tirar. Chicas, ya metí el bote. Y miren, ya quedó bien limpio. Ya quedó bien limpio. También este, ya quedó súper limpio. Bueno, no se las enseñé antes de este bote porque estaba todo lleno de pegadura y de cosa que se derretía y que salía de la bolsa. Y mugre y bueno, no, tenía de todo, chicas. Pero bueno, ya quedó y voy a meter esta bolsa. Miren, chicas, ya también ya quedaron los botes de basura. Ya también estaban, estos no estaban tan sucios, pero si estaban como que un poquito manchaditos de ahí abajo, donde de repente no le poníamos bolsa, este, pues ya saben, se sucian. Entonces, ya quedaron bien limpios, igual aquí están sus tapas, también ya quedaron bien limpias. Y les voy a poner ahorita una bolsita de estos. Y les voy a poner ahorita una bolsa. Como pudieron ver, ya tengo estas toallas limpias, estas cobijas con las que nos cobijamos ya también están limpias. Las almohadas también ya están limpias. Ya las está estrenando Chuy. Ya las está estrenando Chuy ahí. Aquí ya tengo las dos cargas de ropa, que es la de color y la ropa negra. Ahorita lo que voy a echar es esta, esta tanda de ropa negra y ya mañana voy a echar esta de color. Y pues ahorita, este, puse la cobija, la que va abajo en la cama, bueno, la que tenemos en la cama, la puse en la secadora. Pero eso se tarda bastantito porque como es una grande king size, se tarda como dos ciclos de lavado, de lavado de secado. Y pues ya, les dije, voy a echar esta ropa. Pero se me hace que yo hasta aquí les voy a dejar este video, chicas, porque ya está muy largo. He estado, a como voy grabando, voy editando para, pues para podérselo subir, para podérselo subir rápido. Y ya me pasé, chicas, ya me pasé. Llevo como 30 minutos. Entonces pues ya, hasta aquí les voy a dejar este video. Muchísimas gracias por estar en un video más. Y de la manera que me pueden apoyar es suscribiéndose al canal, es regalándome un like, es comentando mis videos para así llegar a más gente y que seamos una familia más grande. Y pues bueno, ahora sí, aquí les dejo mis redes sociales. Por si me quieren ir a seguir por aquellos lados, se los agradecería también. Porque cuando no estoy por estos lados, estoy por aquellos lados. Entonces pues bueno, ya, ya, ya. Bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chiquito, desde allá. Chao, chao, no vayas, dice. Bye.